Puedes ser que un día nos volvamos a encontrar Para hablar de aquello que al final nos separó Puede ser que alguna vez se vuelvan a juntar Los pedazos de este amor que ahora se rompió Puede ser que entonces no sea tarde, puede ser Porque siempre se está a tiempo, siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar que yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin condición? Por eso creo que aunque me dejes Que un día vamos a volver Puede ser que el tiempo nos enseñe a bien amar Sin promesas, sin un pleito, sin pedir perdón Que las leyes a seguir sean las del corazón Puede ser que un día vuelva toda la pasión Puede ser que entonces no sea tarde, puede ser Porque siempre se está a tiempo, siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Que yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin condición? Por eso creo que aunque me dejes Por eso creo que aunque me dejes Que un día vamos a volver ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin condición? Si estamos en el mismo barco Porque es que sueltas el timón Si soy el aire que respiras Porque asesinas mi ilusión ¿Cómo te amo yo? ¡Nerdad! Así ¡Suscríbete!